Bien, hay buenas ideas, ha sabido más Soy de la H, pero aquí ando en la frontera Bien, mis dos pa' trabajar Y cuando hay tiempo me relajo Por lo pronto ando revaniendo Pasaportes pa'l gabacho En el 6-3 no la llevamos El Chapo, el Aron y el Damián El Charro y 14 firmas están Pegados aquí en la raya Watchando la comentada Nos cayó la pixeleada Pero aquí no pasa nada Malas mañas, malas mañas Colgado el que escupe balas Vigilando el camino Pa' que lleguen a destino Con los medios bien prendidos 4-20 aquí no hay frío Trafican los que hacen pío Trafican los que hacen pío Nazca quien nazca Muera quien muera Seguimos pilas vigilando la frontera Malas mañas Es la bandera Los chivos ya van llegando a la finiquera Pasaportes pa'l gabacho Camuflaje como guacho Que no se acerque la migra Porque se calienta el rancho Alci en la organización Del radio bien pendienton Patrullando el rubicón Doble M del viejón Pasaportes pa'l gabacho Camuflaje como guacho Que no se acerque la migra Porque se calienta el rancho Alci en la organización Alci en la organización Del radio bien pendienton Patrullando el rubicón Doble M del viejón Nazca quien nazca Muera quien muera Seguimos pilas vigilando la frontera Malas mañas Es la bandera Los chivos ya van llegando a la finiquera Nazca quien nazca Muera quien muera Seguimos pilas vigilando la frontera Malas mañas Es la bandera Los chivos ya van llegando a la finiquera Nogales sonora Los dos palos Ya se lo saben Pa' toda la gente Que anda bien pilas Hasta el 6-3 A huevo que sí Se mira un convoy Allá por la seda Llevan material Por mala frontera No se mira nada